hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina si eres nuevo eres nueva mi canal te doy cordialmente la bienvenida a mi familia si ya estás suscrito a mi canal tú sabes que eres parte de mi familia hoy este día quiero compartir con ustedes miren un lomo de cerdo que miren queda delicioso y exquisito en una salsa morita que yo sé que les va a encantar pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes y 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 Estos son mis ingredientes, sal de mesa, cebolla en polvo, ajos, dientes de ajo, vinagre, tomates, chiles morita y por supuesto el lomo de cerdo. Todo esto se va a cocinar en una olla cocción que miren vamos a agregar todo y miren cuando esto esté este platillo va a estar de rechupete manos a la obra a preparar esta delicia de platillo. Aquí miren quiero comenzar con mis vegetales, con mis tomatitos y con mis chilitos morita. Aquí tengo seis chilitos moritas, nos los vamos a llevar a enjuagarlos perfectamente. Voy a agregarlos aquí al platito y vámonos queremos enjuagarlos perfectamente. Aquí miren vamos a enjuagar perfectamente nuestros tomatitos y los chilitos morita. Esto aquí ya está, miren nomás como ha quedado. Aquí miren lo primero que quiero hacer es agregar todo a mi licuadora. Vamos a agregar los tres tomatitos, los chilitos morita, vamos a agregar los dientes de ajo que son cuatro. La sal, ustedes saben que la sal es al gusto y vamos a agregar el polvo de cebolla y el vinagre. Aquí ya está todo, ya estoy lista para moler perfectamente por unos tres minutos. Queremos que esto quede completamente molidito. Aquí quiero mostrarles que aquí es el momento que vamos a probar para ver si necesitamos que agregar un poquito más de sal. Para mi gusto no necesitamos agregar sal. Aquí tengo mi lomo, queremos enjuagarlo perfectamente el lomo. Queremos que esté bien enjuagadito, miren de los dos lados y me gusta tallarlo de esta manera. Ya que esté enjuagadito, ok, esto aquí ya está. Aquí tengo mi lomo y ya estoy lista para empezar a cortarlo. Miren, de esta manera me gusta cortar el lomo porque se va a ir a la olla de cocción. Se va a cocinar de dos horas, dos horas y media. En total, queremos cortar estos pedacitos. Miren, de esta manera más o menos los vamos a cortar de dos pulgadas cada pedacito porque este lomo va a quedar bien suavecito. Y ustedes saben que la carne de cerdo, de lomo especialmente, es un poquito dura y seca. Y queremos cortar estos pedacitos para que absorban todo ese aderezo. Toda esa salsita la va a absorber. Aquí tengo la olla, la voy a agregar todo aquí adentro de esta manera. Y ya aquí voy a empezar a agregar la salsa morita que ya tenemos bien molidita. Aquí miren, voy a agregar toda la salsita. Queremos agregarla toda para que se cocine esta carne en sus propios jugos. No vamos a agregar agua solamente de esta manera. Ahorita lo vamos a mezclar completamente que cada pedacito se cubra perfectamente con esta salsita. Miren cómo está. Quiero mostrárselos de cerca para que puedan ver que la salsa ha cubierto completamente todos esos trocitos. Perfectamente. Así es como lo queremos. Ya aquí me lo llevo hacia la olla de cocción rápida. Aquí tengo la olla de cocción rápida. Por supuesto que esta olla está en mi segunda cocina. Voy a agregarlo aquí. Voy a tapar y quiero mostrarles cómo es que yo prendo esta olla de cocción que se cocina rapidito. Miren, aquí quiero mostrarles enfrente cómo va a ser carne. Lo pongo de esa manera y después pongo que se cocine a presión. Ya que lo hayamos puesto a presión, lo vamos a dejar ahí cocinar completamente y nos vemos en más o menos una hora y dos minutos. Nos vemos en un poquito cuando ya esté lista. Aquí miren, ya está, ya la olla ya está en que tenemos que abrir la válvula para que suelte toda esa presión. Ya que la hayamos abierto, regreso en unos 10 a 15 minutos. Ya ha pasado el tiempo. Vamos a empezar a abrir, miren, de esta manera. Miren, y miren nomás cómo ha quedado esta delicia. Está en sus propios jugos. El olor, es delicioso, huele delicioso. Aquí ya estoy adentro de la casa. Y miren, aquí quiero mostrarles cómo quedan estos pedacitos. Se ha cocinado tan perfectamente que los pedacitos están bien suavecitos. Miren, miren nomás cómo estos pedacitos se pueden cortar muy fácilmente. Pues ya aquí voy a empezar a agregar todos esos trocitos de carne. Miren cómo ha quedado, ¿eh? Este platito va a ser el platito de la presentación. Pero quiero mostrarles qué suavecita ha quedado la carne, miren. Con este tenedor me voy a ayudar para que vean ustedes que la carne ha quedado, miren, bien suavecita. Bien suavecita. Con el puro tenedor se puede hacer pedacitos. Miren qué delicia. Pues yo aquí ya estoy lista para la presentación. Pero este paso se los quería mostrar para que vean que la carne en la olla de cocción ha quedado perfecta. Por supuesto que no calentamos nuestros hogares. Aquí ya estoy lista para la presentación. Nos vemos en un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas, amigos, aquí ya he terminado con este lomo en salsa morita. Miren, lo he acompañado con un arroz de perejil que ustedes ya tienen en mi canal. También aquí tengo un agua de pepino, una limonada de pepino que también ustedes ya tienen en mi canal. Vamos a ver cómo ha quedado. Miren, la boca se me hace agua. La carne ha quedado tan suavecita, pero tan suavecita que se hace pedacitos. Vamos a probar la carne solita, sin nada. Vamos a probar la carne solita, sin nada. Vamos a probar la carne solita, sin nada. Vamos a probar la carne solita. Y es exquisita. Definitivamente, bien suavecita y todos esos jugos naturales que soltó la carne, pues, perfección. Y con esta agua, esta limonada de pepino, pues, una combinación perfecta. Si te gustó y te encantó mi receta, por favor, inscríbete, déjame like, comparte mis videos en las redes sociales para que la gente conozca a Gloria en la cocina y sus delicias. No se les olvide presionar esa campanita. Y si ya la presionaron, déjenla activada para que cada vez que suba una receta, una delicia, seas notificada y notificado. Y yo te doy las gracias de todo corazón por haber dado le play a este video. Yo me quedo con estas delicias, pero no sin antes, deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y por supuesto que me quedo disfrutando de este platillo delicioso. Adiós. Adiós.